Alcalde Francisco Javier Cárdenas del municipio de Valdivia. Alcalde, cuéntenme cómo ha sido el trabajo con la gobernación alrededor de los acuerdos públicos municipales y le pregunto pues inicialmente por balance de los del 2012. Creo que a una muy buena hora, como siempre lo ha venido haciendo nuestro gobernador. Hoy nuevamente venimos muy llenos de mucho entusiasmo de querer trabajar, de sacar nuestras comunidades adelante y hoy más que el año pasado hemos arrancado con pie derecho como decimos y sé muy fructífera, muy fructífera esta convocatoria de nuestro gobernador. Cuéntenme con qué expectativas o prioridades llegó a esta jornada de acuerdos para el 2013. Con expectativas grandes, ya planteadas, ya muy bien desarrolladas en cada una de las mesas de trabajo y creo que nos vamos contentos con esta jornada del día de hoy. ¿Qué opina de esta figura de los acuerdos? Bien, me parece que aquí el gobernador una vez más le apunta a su programa, a su plan de desarrollo que es todo lo de la legalidad, la transparencia y una Antioquia más educada. Finalmente, alcalde, ¿qué está haciendo Valdivia para ser el más educado? Valdivia viene trabajando de la mano de la gobernación de Antioquia, de todas las entidades del municipio, con la Secretaría de Educación, con todo lo que tiene que ver en el municipio para que en realidad Valdivia sea uno de los municipios el más educado y también Valdivia legal.